Han sido semanas difíciles para Checo Pérez, pues en las últimas 5 clasificaciones de la actual temporada en F1, no ha podido acceder a la Q3. Incluso el Mutmarco, quien funge como asesor deportivo para Red Bull, dejó en claro que no tienen pensado reemplazarlo, mientras el mexicano asegura que no hay rumor que le quite el sueño. Si soy honesto al respecto, no podría importarme menos. Llevo en Fórmula 1 13 años y lo he visto todo. No estoy preocupado por nada de eso, estoy enfocado principalmente en volver a encarrilar mi temporada y asegurarme de seguir disfrutando. Cuento con el apoyo total del Mutmarco y Christian Horner. Todo el equipo me está apoyando por completo, ¿saben lo que puedo hacer? Conocen mi potencial y me respaldan por completo, expresó Pérez. Asimismo, Checo se auto evaluó, sabiendo que debe mejorar varios aspectos en las clasificaciones. Me he vuelto un poco más sensible con el coche en las últimas carreras, especialmente los sábados, con poco combustible, algo en lo que voy a trabajar en el simulador con el equipo. Tenemos una idea de lo que me está pasando en clasificación, pero siempre son factores muy pequeños de los que al final la gente no se da cuenta, declaró al mexicano después de la carrera en Silverstone.